Tengo muchas ganas de hacer este vídeo. Es bastante especial para mí porque voy a hablar sobre un Dark Souls por primera vez en este canal, la que creo que es mi saga favorita, quizás empatada con Pokémon, aunque esta es más por el cariño que le tengo a mi infancia que no por jugarlos actualmente. Bueno, por los que no lo conozcan, que serán pocos después de la revolución de la industria, los Dark Souls son RPGs ambientados en un mundo apocalíptico donde tienes que buscarte la vida, pues el juego te suelta en medio del mapa sin saber casi nada. De hecho, la historia no se te cuenta si no la buscas. Puedes pasarte el juego completamente sin haberte enterado de nada, como es mi caso. Esta se basa en un ciclo, la era de la oscuridad y la era del fuego. Cuando la llama está viva y por tanto es la era del fuego, los humanos son vivos entre comillas, podríamos decir normales. Construyen sus civilizaciones, se desarrollan, pero cuando la llama se apaga y llega a la oscuridad, los humanos se van convirtiendo poco a poco en no muertos. Son más o menos como zombies que atacan a todo lo que se les cruza. Te encuentras al fin de la era del fuego, la llama se está apagando y los héroes más poderosos intentan revivarla sin éxito. Esta es la trama de Dark Souls 1, por cierto, el primero de la trilogía. Vamos a hablar de Dark Souls, pero te estoy contando un poco la introducción al mundo. Tu objetivo es simplemente ser más poderoso. Vas recogiendo almas, gran eufemismo de masacrar a todo Kiski indiscriminadamente, para así seguir cuerdo. Como más almas y más poderoso, más difícil es perder la conciencia durante la era de la oscuridad, donde todo se marchita, menos tú. Aunque también puedes seguir los pasos de los grandes héroes y guiarte a ti mismo para seguir un poco más con la edad del fuego, antes de caer inevitablemente ante la oscuridad. Pues como más poderoso, mayor es tu poder para revivar la llama sacrificándote a ti mismo. En resumen, la trama consiste en una lucha contra lo inevitable. Sabes que tarde o temprano llegará la etapa de la oscuridad, pero aún así puedes luchar para retrasarlo y hacer que la humanidad viva un poco más de tiempo. Aunque también puedes abrazarla y puedes usar todo tu poder para reinar encima de todos los no muertos en estado hueco, que se llama durante la etapa oscura. La decisión es toda tuya. Repito que esta es la trama de Dark Souls 1, que aunque tiene la mejor historia, puedo reconocerlo, y esta opinión puede ser controversial, creo que es el peor de la trilogía. Y en este contexto estás tú. Es probable que ni tú mismo sepas por qué estás partiendo por la mitad del 90% de la población. Pero en todo caso, de eso va el juego. El punto que ha enganchado a todo el mundo es cómo te trata como jugador. El juego no te da pistas, no te ayuda. Estás completamente solo. Al principio hay dos caminos posibles. Nada ni nadie te dice por dónde debes ir. Así que solo te queda, pues, probar suerte. Dark Souls es difícil. No te subestima. Si no juegas bien, serás muy penalizado. Tu única forma de pasártelo es aprender y mejorar. Si no estás preparado para pasar por cierta zona, tanto por nivel como por habilidad, Dark Souls no va a tener piedad. Si has cometido un error grave, vas a morir. Te has pasado de greedy, vas a morir. Impaciente, mueres igual. No hay miramientos. Si la cagas, habrá consecuencias. Y especialmente los jefes son interesantes. De vez en cuando te encuentras con enfrentamientos con seres más poderosos que el resto. Hasta tienen nombre propio. Y estos son mi parte favorita de la saga. Los bossos de los Soulsborne son impresionantes, desafiantes y muy muy refrescos. Digo, muy divertidos. Esta sensación de tú contra un juego difícil es la gracia de los Souls. Si no fueran desafiantes, probablemente no se hubieran vuelto a juegos de culto. Además te da total libertad para superar los retos que supone. Eres libre. Mientras avances, todos los recursos son válidos. Arcos, magias, bombas, espadas, escudos, esquivar, que es el recurso más básico. Tienes total libertad para afrontar los retos como tú quieras. El juego no te fuerza a tomar un camino. Y haré el énfasis que haga falta en esto. Eres tú solo en un gran mundo que no cuenta contigo. Tienes que buscarte la vida. Y esa es la gracia. Hasta aquí he resumido lo que tienen los juegos Souls en general. Bueno, el tercero tiene un mapeado más lineal, pero yo hablaré de eso en un futuro. Veréis, es muy difícil analizar a Dark Souls 2 sin tener en cuenta a su predecesor Dark Souls 1. Así que simplemente no voy a hacerlo. De hecho, creo que es una buena idea tenerlo en cuenta, pues me gustaría defenderlo. Dark Souls 2 recibe muchas hostias de la comunidad, por ser el peor supuestamente. Estoy de acuerdo en que la ausencia de Hidetaka Miyazaki, el director de la primera y la tercera parte de la trilogía, se nota mucho. Y que con él en la dirección, el título hubiese mejorado como no te puedes creer. Pero el hecho de que sea diferente no significa que sea peor. No se siente tan Souls como sus dos hermanos. Te lo compro. Pero creo que hay muchos aspectos donde le saca bastante ventaja a Dark Souls 1. Aunque creo que con el 3 sí que no tiene nada que hacer. El 3 es una putísima maravilla. Ya veréis que el nombre de Hidetaka Miyazaki se va a repetir mucho hoy. Casi todos los problemas que tiene el juego es porque este tío estaba trabajando en la tercera parte, juntamente con Bloodborne, y no pudo estar presente en el desarrollo del título. Empecemos con las cosas malas, así os cuento las buenas las últimas, y os quedáis con una mejor imagen mental del título que corroboró mi punto. No, ahora en serio. Voy a retomar lo que he dicho antes. Dark Souls 2 es el menos carismático de todos, y por eso es posible que el menos memorable. Se nota mucho la ausencia de la personalidad de Miyazaki en este título. Y no son la estética. La personalidad de los NPCs, los bosses y hasta los mapas son poco memorables. Veréis. Me he estado informando sobre el juego mediante diferentes youtubers buscando a cuál de ellos podía plagiar de la opinión. Y vi esta frase. Estaban con el tercero, son unos ansias. Su lugar lo ocuparon Tomohiro Shibuya y Yuita Nimura. Se nota que ambos tenían un gran respeto por Miyazaki y su obra, y querían hacer algo digno del nombre Dark Souls. Pero irónicamente eso acabó siendo un problema, porque veréis. Los Souls de Miyazaki están inspirados en la fantasía medieval europea, mientras que Dark Souls 2 está inspirado en los Souls de Miyazaki. Tenéis su canal en la descripción si queréis saber más. Hace vídeos muy interesantes. De todo caso, esta frase es perfecta. No lo habría pensado así, y tiene mucha razón. Dark Souls 2 se siente como la copia de la copia. Con esto no digo que sea terrible. De hecho estoy aquí para defenderlo, pero hay que reconocer sus puntos negativos. Dark Souls 2 carece de la magia de Miyazaki. Si los habéis jugado todos, estoy seguro de que me entendéis. El mundo se nota poco trabajado, las zonas no están bien conectadas. Falta mucho por pulir. Vamos a poner un ejemplo. ¿Veis este molino? ¿Sí? Fijaos bien. ¿Ya? Ok, vamos con la pregunta. Hay un momento en que subes encima de este molino con un ascensor. ¿Qué te encuentras arriba? Opción A. Un castillo construido sobre un lago de lava. Opción B. Una habitación con una princesa encerrada. Opción C. Una tierra de dragones en el cielo. Y opción D. Una biblioteca de un antiguo duque convertido en hueco. No, no, no hace falta que escribas nada en los comentarios. Es solo para que entiendes el concepto. ¿Sí? ¿Tienes la respuesta? Bueno, las dos más razonables parecen la B y la D. Son las menos raras. Así que vamos a descubrirlo. Claro, claro que sí. Un castillo de lava construido encima de un molino que no se ve desde abajo. Perfecto, en mucho sentido. Casos como estos, que no son pocos, demuestran que el mapa se hizo por partes independientes. Y a la hora de conectarlo hicieron lo que buenamente pudieron. En cambio, el mapeado de Dark Souls 1 es coherente. Tiene personalidad y está muy interconectado. Entonces pueden permitirse no poner el viaje entre ogres desde el principio. Pues puedes llegar más o menos rápidamente a cualquier sitio si te conoces el mapa. Esto en el 2 sería un infierno. En vez de un círculo con todo conectado, el mapa de Dark Souls 2 son como ramas de un árbol. Y en el mismo punto, Majula, se van creando bifurcaciones y bifurcaciones. Entonces tenemos distintas ramas. Pero si quieres viajar entre ellas, tienes que volver para atrás. Llegar hasta el tronco y recorrierte la rama que te queda. No hay atajos que conecten las distintas ramas, como en la mayor parte de Dark Souls 1. Para solucionar esto pusieron el viaje entre hogueras, el cual agradezco mucho. Y más si solo se puede subir de nivel con la hereda de Esmeralda. Las hogueras son como checkpoints, por cierto. Te curan y si mueres, reapareces en la última. Entonces, poder viajar entre ellas es muy útil, pues supone poder llegar a casi cualquier parte del mapa rápidamente. Por lo tanto, si el mapa está muy bien conectado entre zonas, puedes prescindir de este viaje. Pero si no lo está, este se vuelve necesario. De esta manera, Dark Souls 1 te fuerza a que me merecies un mapa. Pues a base de repetición, entrelazas una relación íntima con el mundo. Al conocer secretos y atajos e ir más rápido de un sitio a otro cada vez, sientes esa conexión con el juego, que aun ser el que menos he jugado, es el que mejor recuerdo los mapas, pues son los más favorables. Además, al tener Dark Souls 1 un mapa más interesante, podía jugar con él a hora de posicionar enemigos, para crear retos con mayor diversidad, ya que contaba con un entorno con personalidad. En gran parte de Dark Souls 2 esto no puede suceder. ¿Y qué puedes hacer para que un juego sea desafiante, pero no puedes usar el mapa ni posicionar enemigos para conseguirlo? Subirles las estadísticas sería un poco injusto y de una manera muy vaga, así que optaron por una idea aún peor. Poner más enemigos. Dark Souls 2 tiene muchos, demasiados enemigos. Es una barbaridad. Como no pueden usar el mapa para crear dificultad, ponen más enemigos y se quedan tan a gusto. Sube la dificultad, pero es una manera muy perezosa de hacerlo y hasta un poco injusta. Hay momentos en que se ceban muchísimo, se les va la olla. Además, creo que es el título en el que te siguen por más tiempo. Si en vez de asesinarlos intentas pasar de los enemigos para llegar a cierta zona, pues simplemente no puedes con ellos, te siguen hasta el puto fin del mundo con tal de matarte. No puedes liberarte de ellos. Puede ser que los otros 2 también suceda y no me haya dado cuenta, pero la sensación que me da es que los otros Souls se dejan de seguir mucho más fácil una vez te han visto que en el 2. Y esto juntado con la cantidad de enemigos y que te pueden cortar la animación de entrar en la niebla, converge en que evitarlos, una práctica decente en las otras dos entregas sin contar Bloodborne, sea casi inviable. Así que si hay mucho trecho, hasta un boss desde la última hoguera, te vas a comer una mierda bastante gorda. Y finalmente, lo que me ha sacado más de mis casillas. Las hitbox de Dark Souls 2 son una basura. En estos títulos, la mayoría de veces vas a esquivar ataques usando el roll ubicado en un círculo o en el espacio si juegas en teclado. Esquivar un ataque por los pelos o encadenarlos bien es muy satisfactorio, pero en esta segunda entrega hay ataques que te dan aunque hayas rodado bien. Antes he dicho que los errores están muy penalizados. Bueno, pues aquí, los errores y hasta algunos aciertos también lo están. Especialmente los grab attacks, que también suelen ser los más poderosos, son los que peor diseñados están. O sea, mira esto. Dark Souls 2 Dark Souls 2 le saca puntos a su hermano pequeño, según mi opinión, en muchos aspectos de los que voy a hablar ahora. Y en la mayoría de ellos, es la falta del mismo Miyazaki la causa. Pues sin él han podido no reformular el concepto, pero sí cambiaron unas cuantas cosas que me parecen muy buenas y que el resto de la saga no se encuentran. La primera de ellas es las piedras de farros y las ramas de antaño fragante. El primero de estos objetos se introduce en esta especie de caras de una superficie para desbloquear alguna cosa. Hay algunos que iluminan la zona como estás viendo en pantalla, desbloquean caminos segredos o hasta activan alguna trampa. Estas se gastan, así que tienes que gestionar bien sus usos hasta que llegues a una zona donde se puedan farmer. Y lo mismo sucede con las ramas de antaño fragantes. Estas son capaces de despetrificar cualquier ser. Algunos están bloqueando puertas o algunos tienen drops interesantes, así que de nuevo tendrás que gestionar sus usos, pues para llegar a ciertas zonas obligatorias o para obtener diversos objetos como llaves o puertas cerradas son necesarias. Esto le da profundidad a los mapas, así que compensan un poco su contraparte negativa. Ah, y me olvidaba de las ascuas de la adversidad. Esta mecánica es la hostia. Te permiten subir a una zona concreta en el Queen Plus con la finalidad de obtener sus objetos, pues estos cambian con cada vuelta. Tranquilos que esta mecánica la cometeré más tarde, pero es de una gran edición. Y aquí también entran en juego las antorchas. Personalmente, mi adición favorita. Aquí las antorchas tienen muchos usos. Iluminar, quemar, alejar... Es espectacular. Me parece muy original esta idea y no la he visto en ningún de los Souls World. O mirad esto. El boss de esta zona se encuentra en un charco de veneno, que te quita vida constantemente y hay la cura. Pero si antes de luchar contra ella enciendes las espas de esta placa de metal... La placa no debería prender, pero bueno... Al llegar a la zona ya no habrá veneno y el combate se vuelve bastante más fácil. Entiendo que es poco intuitivo y que sin guías es probable que ni te enteres. Y eso es un poco injusto, pero también puedes luchar contra el boss de manera convencional. Hasta que no he hecho este vídeo, por ejemplo, no sabía que se podía hacer esto. Y me lo he cargado a la primera en mis dos playthroughs, así que git gut. Y aquí está su último uso, mi favorito. Mirad esto. ¿Algunos enemigos le temen al fuego? Joder, es una puta genialidad. Esto cambia radicalmente tu forma de explorar ciertas zonas. Además, hay enemigos que te lanzan aceite para que si llevas una torcha, te explote y te dañe. Es tu decisión si la usas o no. ¡Qué locura! También, como he dicho antes, el viaje en Trogred está permitido desde el principio y es un pontazo. Le quita un poco la inmersión, pero es mucho más cómodo. Y Majula. ¡Ay Majula! Es la mejor base de toda la saga. Vas a pasar por aquí mucho para subir el nivel de personaje, de armas y hasta comprar. Por eso, el apartado visual y la ambientación sonora son geniales. Mirad esto. El juego es un poco extraño porque a veces es precioso, como Majula o Mersos Castillos. Los escenarios son a veces muy bellos, pero a veces... ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? No sé si hasta casi parece un indie game mal hecho, aunque en general tanto los gráficos como la parada sonora del título me parecen muy buenos. Hasta mejores que los del primero en general, pero hay veces en que simplemente no. Los desarrolladores de Dark Souls 2 quieren hacer una mejor entrega que la última. A veces se nota mucho el cariño y el empeño, pero a veces también se les ve las costuras de una manera muy evidente. Y no solo en calidad, sino también quisieron superarlos en cantidad. Más armas, más equipamiento, más objetos, más bosses, más zonas, más secretos, más DLCs. En general, todo en tema de posibilidades y contenido es mucho más. Hay muchas más builds viables. El balance es bastante mejor. Las armas a dos manos me flipan, o por ejemplo estas que tienen dos extremos. Aunque no hay nada, nada mejor que mi querido espadón. Lo he usado en cada juego. Uno, dos y tres. Y me ha enamorado. Los parries también son más visuales y satisfactorios. Y su new game plus es el mejor de todos. Cuando te has pasado el juego, puedes volver a repetirlo conservando a tu personaje. En esta segunda vuelta, en el resto de la trilogía, simplemente los enemigos tienen más estadísticas y ya. Pero en Dark Souls 2, al iniciar tu segunda vuelta, ves que el juego cambia. Hay más enemigos, drops diferentes y más sorpresas. Y eso lo hace muy, muy, muy rejugable. La rejugabilidad es uno de los aspectos que más me gusta en un videojuego. Pues si me engancho uno, lo último que quiero es quedarme sin nada que hacer. Tengo que dejar un juego que sea porque lo he consumido del todo y no porque le falte contenido. Esta segunda entrega tiene el mejor postgame. Y no solo tiene el mejor new game plus, sino que también cuenta con el mejor pvp de toda la saga. No me he podido meter mucho, pues soy un puto casual, pero yo visto streamers jugarlo y tiene muchísima profundidad. Entre que sea el más largo de todos, de carrerilla además, su new game plus, su pvp y los DLCs que por cierto son maravillosos, el contenido, hablando en cantidad, es muy superior, pero mucho al de sus hermanos. Y hablando de los DLCs, estos sí parecen hechos por Miyazaki. Especialmente, Crown of the Ivory King me ha flipado. Está todo súper interconectado. Me ha traído lo mejor de Dark Souls 1 a Dark Souls 2. He tenido muchos momentos... ¡Aaah! Y ha sido una puta gozada. De hecho, viéndolo de una manera más subjetiva, rejugando el juego para hacer este vídeo, me veía cansado. El juego se me hacía largo y no tenía muchas ganas de jugar. Recordaba lo mucho que me gustó este juego cuando lo jugué por primera vez y me preguntaba, ¿por qué? El juego es bueno, pensé, pero quizás no tanto como recordaba. Tengo tendencia a romantizar mi infancia, así que creí en eso y simplemente me decepcioné un poco. Pero al jugar el DLC, que no sabía ni que existía, vi realmente el motivo. No era el juego, era yo. En Dark Souls 2, como ya sabía qué ha pasado en todo momento, pues lo jugué hace tiempo, y al ser un gameplay un poco lento, aunque no más que el del 1, no había sorpresas, ni tampoco demasiada diversión. Mi única motivación para pasármelo era hablar sobre él en el canal, habiendo jugado recientemente. Pero al probar el DLC, me volvió el Spirit of Souls. Las ganas de explorar, los atajos, los enemigos y hasta los bosses. Todo era nuevo. A mi actitud cambió completamente y disfruté de un Dark Souls como hacía tiempo que no lo disfrutaba. Aunque no tengas experiencia con los videojuegos, realmente recomiendo jugar a un Dark Souls, concretamente el 3. Es toda una experiencia de superación. Va a experimentar sensaciones realmente increíbles, tanto por el mundo como por sus jefes. La sensación de empezar a conocer un juego en profundidad y aprovecharte de eso es sensacional. En comparación, el combate del 1 es mucho más lento que el del 2. Y lo odio. Es para mí uno de los puntos más importantes. Toda la energía que desprende el mundo la pierde por su combate. Si es el primero que juegas, no vas a notar la diferencia. Por una vez hayas jugado a Dark Souls 3 o Bloodborne, el gameplay del 1 es para dormirse. En general, Dark Souls 1 es más reflexivo, más inmersivo, más lento. Tanto la historia como el mapa son jodidamente brillantes, pero si hablamos de diversión, creo que la segunda entrega le da mil vueltas a la primera. Y yo hablaré de esto, pero creo que el 1 está muy sobrevalorado. Es un buen juego. Y hasta brillante, diría. No hay debate ahí. Pero creo que al ser el primero, la gente habla más de sus méritos y de su experiencia personal que no de su calidad. Está claro que al ser Dark Souls 1 el primero, y por tanto el que trae la innovación, se convierte en un título muy especial. Lo entiendo. La entrega ha marcado todo un hito y hasta ha creado un nuevo género del solo. El Souls-like. Y al ser el primero que juega la gente, se le tiene más cariño. Y no los culpo. A mí también me pasa con el 3. Mi primer playthrough me dejó completamente alucinado. También entiendo que varía según tu perspectiva. Yo personalmente valoro mucho más el reto, la dificultad y la diversión del combate, que la inmersión en la historia. Si tu prioridad es meterte dentro de un juego y sentirte parte de él, puede que el 1 sea para ti. Es más reflexivo y hasta mejor montado para hacer esa función. Pero simplemente lo que ofrece el 1 no encaja con mis prioridades. Para eso, el 2 y el 3 cumplen mucho más. Que no se me malinterprete. Disfruto mucho de una buena historia. Por ejemplo, la trama de Enredastora me flipa. Pero el combate del 2 es más rápido, más divertido. Solo por tener menos personalidad y mapas un poco peor diseñados, no creo que sea justo tachar todo el peor de todos. Se nota increíblemente que es diferente y desentona un poco respecto a sus hermanos. Pero hace muchas más cosas bien de las que hace mal. Y creo que la comunidad es injusta con él. El 1 es más venerado por ser el que trajo la idea que por ser bueno. También puede ser que me haya dejado algo que hace que mi opinión esté menos fundada. No lo niego. Me puede pasar. Pero simplemente veo que Dark Souls 2 es mucho más disfrutable. Bastante más que el 1. En todo caso, si quieres discutirlo, voy a responder a todos los comentarios. Así que si no estás de acuerdo, te invito a razonarlo aquí abajo. Y podemos debatir un rato. La saga Souls me tiene fascinado. Completamente. Así que nada me gustaría más que aprender sobre ella. Finalmente, voy a calificar a Dark Souls 2 en mi recorrente tier list. Si seguís mis vídeos, la veréis un poco cambiada. Pero me gusta más de este formato. Podríamos decir más convencional. Bueno. Lo coloco en tier A. Creo que ya era previsible. Os voy adelantando que el 3 será tier S. Es bastante evidente. El 3 es una puta locura. Pero del 1 no voy a decir nada hasta que saque su vídeo. Sin decir nada más, muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Aprecio mucho que hayas escuchado mi opinión. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.